Bueno hola a todos, este vídeo no está preparado, de hecho hacía tiempo que quiero grabar otras cosas pero no tengo tiempo ni nada y está viendo precisamente Stranger Things y ha salido un tráiler de Star Wars que pone TV Spot, pero he visto los primeros segundos si tiene muy buena pinta así que vamos a grabar la vídeo de reacción. It's the only way to become what you were meant to be. Darkness rises and light to meet it. I need someone to show me my place in all this. Come on. No se si estas imágenes habían salido ya en otro tráiler o en otros vídeos, pero por ejemplo destaca que Luke vuelve al alcohol milenario, que parece ser que hacía tiempo, mucho tiempo que no lo veía y tal. Vemos también la sala donde está Snoke, que parece que sea como el castillo de Darth Vader, que sale en Rogue One, pero por otra parte también me parece que se parece demasiado ya al emperador, como la trilogía original, sentado en su trono, no sé. Pero también lo que me ha sorprendido bastante es si en el anterior tráiler veíamos que parece ser que es Kylo Ren quien matará a su propia madre, a Leia. Aquí vemos también que parece que vaya a ser, que no creo que sea así, porque sería un spoiler demasiado grande en el tráiler, pero que parece ser que sea Rey quien vaya a acabar con Luke. Que igual si que hay en un momento en la película que parece que vaya a ser así, pero vamos, es la sensación que muestra, parece ser que vaya a ser así. Que dudo que finalmente acabe pasando esto, pero parece que lo dé a entender, pero no sé, parece que queda cada vez más claro que creo que Rey se va a pasar al lado oscuro. Así que nada más, era la video reacción, un poco de análisis del tráiler, y ya está, voy a terminar de ver Stranger Things. Chao. Chao. Chao.